¡Yeah! Y sigo peleando Y sigo bailando ¿Qué más tú quieres? Nena, nadie tiene que tú tienes No bailo con mucha gente Pero contigo se puede con ese cuerpo No hay manera de moverte mal Y tu piel me da sed Viéndote sudar como un animal Vamos a pelear Como un animal Vamos a pelear Y no hay que esperar Pa' hacerlo de verdad Y no hay que esperar Pa' hacerlo de verdad ¡Yeah! Donde quiera que tú vay Yo voy Y sigo peleando Donde quiera que tú vay Yo estoy Y sigo bailando Donde quiera que tú vay Yo voy Y sigo peleando Donde quiera que tú vay Yo estoy Y sigo bailando Y sigo peleando Y sigo bailando Y sigo peleando Yo vengo a enamorarte nena, pero yo no necesito En la forma que me miras nena, sé que tú vienes conmigo En la forma que pereas, forma que meneas Si te toca y tú tiembla, yo sé que tú vienes conmigo M-I-L-O